Estoy aclarando de que no voy a pelear el 19 de enero, si bien salió por todos los medios, de que ya estaba la fecha de la pelea, en su momento se dijo que era posible la fecha, yo estaba así, duditativa, de que sí, de que no, pero en ningún momento lo confirmé. Nunca hubo una palabra firme de decir sí, se pelea o no, todo se habló sin mi consentimiento, y bueno, esto se hizo viral y bueno, ahora me vienen a preguntar y bueno, estoy diciendo lo que pasa, es que no voy a pelear el 19 de enero. ¿No tenés ganas porque sentís que te está faltando apoyo, que hubo en su momento un gran apoyo cuando ganaste el título y ahora otra vez quedaste un poco sola? Bueno, sí, claramente que apoyo de lo que sería económico no estoy recibiendo como para vivir, tengo el apoyo de mi viejo y después con lo que gané en la pelea no me alcanza, no se puede. Ahora tengo que defender el título, si fuera por contrato el 14 de diciembre y lo tengo que defender por el contrato que yo firmé, si es por ese contrato el 14 de diciembre estoy peleando, que no va a ser acá en Egochea, en otro lugar, si es por el contrato. Bueno, después no hay nada otra fecha, el 19 de enero se puso como para decir, bueno, como tuve muchas lesiones, lesiones, a ver, quedé con el ojo chiquito que ya estábamos bien, bueno, se habló de extenderlo un poquitito más, pero nunca hubo, yo estoy conforme ni nada, no, yo siempre estaba así como que creí, sí, como que todavía no me recuperaba del todo, porque bueno, te queda el cuerpo cansado, claro. Y bueno, el otro día que veo, mi papá me dice, mira Jorge, me manda las fotos del diario, me manda la página de un diario que había salido todo, y yo digo, no escuché nada, no sabía nada, le digo, ¿cómo que ya está todo en el diario? Si yo no, no sabía, entonces digo, no sabía que ya sería confirmado, espérame un cachito. Entonces, fue la semana pasada que fue esta noticia que supuestamente peleaba, y la semana pasada me enojé mucho, o sea, estuve bastante enojada, hoy ya no estoy enojada, hoy simplemente digo que no voy a pelear. O sea, hoy en día siento que Necochea, que es mi ciudad, la amo, me encanta, pero hoy en día no se merece que yo pelee acá, soy campeona del mundo, como dije, estoy con la Tigresa Cuña, con la Tuti Bob, no sé qué otra boxeadora argentina, campeona del mundo hay acá en Argentina, no me acuerdo, pero estoy con las mejores, yo soy acá en Necochea, y hoy siento que Necochea no se merece que le dé un espectáculo. Lo lamento por la gente que, a ver, hay un montón de gente que sí, y la gente, sí, sí, la verdad que me re apena eso, porque el recibimiento que tuve en el puente, nada, estoy reagradecida con todos, porque es un amor que lo siento. Pero hablas de la otra Necochea en la que sentís que te tendría que acompañar. Pero después, claro, qué sé yo, no sé, hablo de la gente de poder que, a ver, no sé, no siento un apoyo como decir, tengo ganas de pelear para acá, no, no estoy motivada.